lote número 34 ojo al lote señores ojo al ojo un muy buen lote conformado por 7 machos de levante 7 machos de levante que llegaron de puerto triunfo pesados a las 9 y 15 de la mañana 1520 es el peso total del lote 217 es el promedio y 4500 pesos es la base de estos machos de levante un solo hierro muy bien presentado los terneros 4500 de base 217 es el promedio bueno los terneros muy bien presentados